¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Debido a que Dana Paola ha preferido mantener los detalles de su vida privada fuera del ojo público, su romance con Alex Hoyer se mantuvo como un rumor por mucho tiempo, hasta que fueron captados muy cariñosos a bordo de un yate. Por eso hoy te presentamos la traición que Dana Paola sufrió al inicio de su relación con Alex Hoyer. Comencemos recordando que fue en 2021 cuando tras varios rumores de romance entre Dana Paola y Alex Hoyer, su relación quedó al descubierto luego de que unos paparazzis lograron capturarlos de lo más románticos disfrutando de un día en Ibiza. De hecho, fue durante su aparición en el podcast con Escuela de Nada, cuando la cantante recordó que en ese momento se encontraba viviendo en España junto a Hoyer. Debido a que estaba filmando un reality show. Sin embargo, ambos mantenían en secreto su romance. Yo estaba haciendo un programa para España que se llamaba Top Star. Vivíamos en un depo increíble, pero durante esa época también descubrí muchas cosas de mi equipo anterior. Entonces era como una novela. Además, vivíamos un sueño increíble como de Lizzie McGuire de estrella pop, porque era la primera vez que estábamos juntos en España. Íbamos en escúrrer, me lo llevé a los lugares donde me la vivía. Relató Dana. Y además vivíamos un sueño increíble como de Lizzie McGuire estrella pop, porque era la primera vez que estábamos juntos en España, de irnos en scooter. Yo lo llevé a los lugares. Recordando que un día decidieron irse a Ibiza, embarcándose en un yate porque todo estaba cerrado debido a la cuarentena. Sin embargo, fueron descubiertos por la prensa, filtrándose así su relación. Entonces dijimos, vámonos de vacaciones después de que termine, vámonos a Ibiza. Yo nunca había ido a Ibiza, pero era pandemia, estaba todo cerrado. No había fiesta, antros, entonces fuimos a la casa de unos italianos. Y estábamos en un barco a la mitad de la nada. No había manera de que habrían paparazzis ahí. Y nos tomaron fotos de ese viaje en yate, de que cómo es posible que hayan llegado a tomarnos fotos. Entonces, siento que ahí dieron el pitazo y nos tomaron fotos. Expresó Dana. Estábamos en un barco a la mitad de la nada. O sea, ¿cómo te explico? Asegurando que ya sabían quién le había avisado a la prensa. Fue alguien del equipo. Ya sabemos quién eres. Le dice Dana a la cámara. Fue alguien del equipo. O sea, ya sabemos por supuesto. Y tú sabes quién eres, chico. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.